El término hortera, ¿de dónde viene? Si buscamos un poquito en internet, encontramos que se empieza a utilizar en el Madrid del siglo XVII para hacer referencia a los jóvenes que trabajaban en las farmacias, porque el cuenco que usaban para mezclar las fórmulas magistrales lo llamaban hortera. A mediados del siglo XIX se extiende el uso de la palabra y ya hace referencia a todos los jóvenes que trabajan en los diferentes comercios del centro de Madrid. Hace referencia a jóvenes de clase baja y que no se les consideran muy elegantes ni con muy buen gusto a la hora de vestir. Bueno, pues a día de hoy la palabra hortera sigue teniendo estas mismas connotaciones, ¿no? Hace mucha referencia a un nivel estético de ropa que no se considera elegante y a nivel de la música pues hace un poquito lo mismo, ¿no? Yo hablo del uso de la música, sobre todo del pop español, de los 90 y de los 2000 y esto pues comúnmente se califica de música hortera directamente. Hay una diferenciación entre la alta cultura y la baja cultura. Esto es popular, no es música elevada, no es algo de lo que sentirse orgulloso muchas veces, ¿no? De que puedas reivindicar como, no, yo soy muy fan de Sonia y Selena y es como, uuuh, un poquito al lado, ¿no? Por ejemplo, el grupo Las Chillers, que para mí es clave en esto porque, claro, ellas hacen covers del pop español de los 90 y los 2000. Rebeca, duro de pelar, Sonia y Selena, bueno, todo este imaginario colectivo. En una entrevista que le hacen a Rocío Sáez, la cantante, ella habla de chonismo ilustrado. Y bueno, pues al final es un poquito lo mismo, ¿no? Adoptamos términos que hacen referencia, el término hortera de una manera histórica, además comprobamos, a un grupo social enmarcado en la otredad, marcado por una diferencia de clase y de visibilidad. Entonces yo creo que desde ahí puede ser muy interesante construir un discurso tratando de que sea lo más inclusivo posible. Y esta es la parte de la investigación que todavía se está desarrollando bastante y que no puedo afirmar que el uso de este tipo de música en las fiestas, del pop español, sea completamente inclusivo. Creo que habría que ver, ¿no? Si realmente todos los grupos que asisten a estas fiestas realmente se identifican y creen que pueden hacer o se sienten a gusto haciendo activismo desde ahí. Creo que no del todo, pero esta es la parte de la investigación que está todavía en curso y que faltaría por seguir desarrollando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!